¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Hoy tengo un video de review de este nuevo producto que me llegó, el X3 de Godox. Vamos a abrirlo de inmediato. Esta es la caja, miren, así viene. Así que vamos a abrirlo. Miren qué belleza. La presentación me encanta, de verdad que sí. Godox la votó con este nuevo packing. Miren qué pequeñito es, señores. Estoy impresionada. Vamos a sacarlo de inmediato. Miren, aquí están. En la caja lo que tiene, para decirles, en la caja simplemente lo que trae tiene el manual de usuario. Y por acá lo que trae es el cable USB-C. Lo que usa es un USB-C y listo. Son las dos cosas que trae en la caja. Y bueno, ya vamos a abrirlo ahora sí, de verdad. Listo, aquí está. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Qué chiquitito, chiquitito. Miren mi mano. Mi mano no es muy grande, ¿eh? Esto está súper liviano. No, ustedes saben que yo siempre ando buscando cosas para ponerle a mi cámara. Que no pesen tanto. Porque yo siempre me ando quejando del peso de mi cámara. Y con esto, miren, estoy encantada, encantada de lo pequeñito que es. Una belleza, de verdad. Y sí, ligerito, ligerito. Entonces, por aquí tiene poquitas cosas. Tiene este botoncito de aquí que ven. Que es para probar el flash. Sí, para el test. Y este es el botón de on y off. Para prendido y apagado. Esto es una perilla por si acaso no queremos utilizar la pantalla táctil. Y por acá lo que tenemos es para el puerto para cargar el USB. O sea, lo metemos aquí. Y listo, lo empezamos a cargar. Tal cual, como si fuera, yo que sé, un reloj o smartwatch de estos. Súper sencillo. Y aquí, esto es un botón que sirve para liberar la zapata. Ven, cuando lo presiono, ven cómo se hunde. Ahí podemos verlo. Cómo se hunde y con esto se libera. Y bien, vamos a encenderlo. Ahí está. Belleza. Y viene así por default. Nos trae solamente un grupo. En este caso, el grupo A. Pero yo les recomiendo que lo primero que hagamos es irnos. Si ve, viene en chino. Es irnos y cambiar aquí el idioma. Como todo está en chino, buscamos aquí el mundo. Y le damos inglés. Sorry, sorry. Solamente viene en inglés y en chino. Lo ponemos en inglés. No queda de otra. Le damos aquí al botón. Con el botón de encendido, nos vamos a la navegación del menú. Y aquí también lo que vamos a hacer es irnos acá en la parte de wireless. Porque nos interesa ya sea que lo escaneemos. O le damos aquí con la pirilla si quieren. O con táctil. Entonces le damos ok. Y también vamos aquí al de high speed. Porque también quiero ponerlo que sincronice en alta velocidad. Por acá tenemos el one shoot o all shoot. Lo dejamos tal cual. No tocamos ahí. Y aquí es la cantidad de tiempo que ustedes quieren que él se apague. Se duerma o se apague totalmente. Yo les recomiendo que sea 30 minutos. Porque a veces se nos queda encendido. Me pasa con los otros transmisores. Que a veces se me olvida y lo dejo encendido. Y la ventaja es que él vuelve y se apaga automáticamente a los 30 minutos. Que es lo que le hemos configurado. Por acá tenemos la distancia que queremos que funcione el transmisor. Aquí viene por default así. Yo les recomiendo que pongan de 0 a 30. Es lo más cerca que van a sincronizar. Y acá si ustedes tienen flash que solamente llegan hasta 128. Entonces no vale la pena. Entonces déjenlo ahí en 128. Yo sí tengo un flash que llega a 256. Necesito que tenga entonces esta velocidad para poder configurar ese flash. Acá son los pasos. Podemos poner un tercio o uno. A mí me gusta ya dejarlo así. Desde la experiencia que tengo con los otros transmisores. Tal cual. Por acá que más tenemos. Yo lo voy a dejar off. El zoom. No lo tocamos. Bueno aquí es la intensidad de la pantalla. Yo les recomiendo que la dejen al máximo. Así les sirve para cuando van a salir al exterior. Que está el sol potente. Puedan ver sin problema la pantalla. Pero bueno. Eso también va seguro a afectar el consumo de la batería. Y esta es la cantidad de tiempo que quieren que se duerma la pantalla. O que queden en stand-by. En lo mínimo. Bien por acá. Vemos aquí. El lenguaje. Aquí está screen. Lenguaje. Ya entramos. Esto es para resetearlo tal cual estaba. Y la versión. Ya eso es todo lo que tiene este menú. Es sumamente intuitivo. Fácil de utilizar. De verdad que sí. Por acá podemos navegar. La cantidad de flash. Aquí podemos incluir. Haciendo así. Le podemos poner los grupos que deseamos. Esto es súper práctico. Me encanta. Me encanta. Porque por ejemplo. Ahí le dijimos que queríamos todos esos grupos. Y yo personalmente tengo del A hasta el E. Así funcionó yo. Pero por ejemplo. Si yo quisiera ir a una sesión. Y sé que solamente voy a usar un flash. Yo oculto todo lo demás. Y no me obstruye visualmente. Me encanta esto. Que hay incorporado en este transmisor. Y por el contrario. Si voy a utilizar por ejemplo. Dos flash en una sesión. Ya yo sé que tengo que ponerlo. O si sé que voy a llevar por ejemplo. El D y el E. Simplemente activo estos dos. Y listo. Ya tengo configurado estos dos. Es súper sencillo. La verdad no tiene mucha cosa. Todo es táctil. Podemos manejar la velocidad desde aquí. Ahí está. Súper rápido. Súper táctil. Podemos ponerlo en TTL. Yo no recomiendo esto. Nunca he usado TTL. Me parece que. No sé. No me gusta. No lo recomiendo. Siempre lo uso en manual. Acá podemos por ejemplo. Si tenemos un flash. Que tiene luz de modelado. Aquí podemos activarlo. Encenderlo. O apagarlo. O graduarlo. La intensidad de la luz de modelado. Ahora más adelante. Vamos a hacer un ejemplo. Con esta luz de modelado. Entonces ya entramos ahí. Nos salimos. Queremos configurar este. Bajamos. Subimos. Nos salimos. Así prácticamente. Y súper fácil. Súper intuitivo. Aquí también tenemos un otro menú. Que es. Si queremos silenciar el transmisor. Lo ponemos ahí. Acá la luz. Y por acá tenemos. Para bloquear. Lo importante. Como es una pantalla táctil. Lo que hacemos. Es que podemos bloquearlo. Ahí ya está bloqueada. Y nos dice que para desbloquear. Presionemos la pantalla. Por dos segundos. Presionamos aquí. Dos segundos. Y ya queda desbloqueada. Entonces me parece súper útil. Porque a veces. Podemos tocarla sin querer. Acá arriba nos aparece entonces. El canal. La sincronización. Alta velocidad. Y el indicador. De la batería del transmisor. De este lado de acá. Ya sabemos que podemos también activar la perilla. Por si acaso no es incómodo utilizarlo de forma táctil. Yo que sé. Tenemos los dedos muy gruesos. Y no tenemos precisión. O lo que sea. Tenemos las manos sucias. Lo que sea que suceda. Tenemos la opción de la perilla. Me parece súper práctica. Es de forma sencilla. Seleccionas el que quieres. Le das clic. Aquí. Se pone en amarillo. Y vas cambiando lo que quieres. La intensidad. La potencia. Todo esto. Ven que aparece. Los tercios. Y va cambiando. Cuando ya está. Simplemente le das OK. Presionando. Ya aparece en blanco. Quiere decir que ya está seteado. Y listo. Al igual que acá. Presionas el menú. Y puedes ir cambiando con la perilla. Los distintos. Entras. Por ejemplo aquí. Entramos. Y todo se puede cambiar con la perilla. Todo se puede cambiar con la perilla. Seleccionas. Y vas cambiando con la perilla. Me parece súper bien. Para aquellos. Que por una u otra razón. No se puede usar de forma táctil. El menú. Y ya presionas aquí. O también podemos. O sea. Estamos en el menú. Y presionas hacia acá. Y ya te salen los distintos grupos. Que tenemos configurados. Entonces me parece súper útil. De verdad que sí. Todo lo que tiene. Es súper fácil de usar. Súper intuitivo. La verdad que no necesitas. Usar manual. Es bastante. Bastante fácil de utilizar. Para cualquier persona. Y bien. Vamos a hacer una pequeña prueba. Con un flash. Que tengo por acá. Que es de Godox. Un TT600. Que ya lo hemos visto en otros videos. Lo encendemos. Y este me dice que es el D. Y está en 1 sobre 64. Vamos a cambiarlo. Lo seleccionamos. Y aquí vamos a cambiarlo. Y ven cómo va cambiando automáticamente. Es una belleza señores. Aquí está cambiando automáticamente. Y vamos a disparar con el icono acá de test. Ahí está. Listo. Esta es la otra prueba que quería hacer. Este es el AD200. Y quería probarles cómo funciona. Porque este sí tiene una luz de modelado. Vamos a entrar en el E. Ahí está el E. Y miren lo que va a pasar aquí. Belleza. Miren bien. Encendemos desde acá. Nos pregunta si queremos. Le decimos que sí. Ahí está. La luz de modelado señores. Belleza eh. La queremos apagar. Ahí está. Aquí vamos a modificar. Aquí está modificándose la potencia. Al momento en que movemos aquí. Belleza ¿verdad? Pues ahí está señores. Era la última prueba que quería hacerles. Y ahí está. La luz de modelado. Super. Lo único que sí veo. Es que no está funcionando. El control de la potencia. De la luz de modelado. A lo mejor en próximas versiones. Si la controla. Por ejemplo. Aquí. No. No lo está controlando. Lo único que veo. Que no está funcionando. Pero por lo demás. Funciona perfecto. Vamos a hacer la prueba. Aquí una pruebita. 1 sobre 64. Disparamos. Ahí está disparando. Perfecto señores. Funciona de maravilla. Voy a decirles que abajo les voy a dejar el link. Por si acaso les interesa comprar este modelo en específico. Y yo sé que muchos se equivocan. Así que les voy a dejar abajo el enlace de Amazon. Para que compren específicamente este modelo. Que es el modelo para Canon. Cuando dice ese. Es para Sony. Este es para Canon. Pero abajo les dejo el enlace. Para que vayan. Y de paso apoyan el canal. Así que no se pierdan. Entonces suscribirse a mi canal. Para poder que puedan ver. Y les avise cuando suba el nuevo video. Que voy a hacer comparándolo con el X2D. Que ha sido buenísimo también. Así que ustedes puedan comparar. Entonces cuál les conviene comprar. Si aún no han comprado. O si les conviene cambiar. O quedarse con este. Así que nos vemos. No se olviden. Por aquí también les voy a dejar unos videos. Para que sigan viendo. Y recuerden que ya tenemos la comunidad abierta. Abajo les voy a dejar el enlace. Para que vayan y se registren en la comunidad. Me encanta. Me encanta. Poco a poco van entrando más y más. Así que nos vemos tú y yo en el próximo video. Chao, chao mi gente.